casa llena esta quinta ya abren las compuertas y están en carrera ciudad con dallas sale a dominar los primeros 125 metros despega un cuerpo bandolera al segundo a medio lugar que afuera al tercero adentro adelanta de trombo le ya pasa a luchar el segundo cuando van al poste de los 800 metros ciudad con dal dos cuerpos al frente bandolera al segundo lugar a sólo el pescueso lugar que en el tercero a la cabeza en el cuarto lugar adentro alteza real muy cerca a sólo el pescueso de trombo cuando van acercándose ahora los 400 metros finales es ciudad condal se mantiene al frente con cuerpo y medio alteza real por dentro se coló vuelve yérica que ataca la parte de afuera adelanta luarca aquí en los 150 metros finales bandolera entre ejemplares pasa por pescueso adentro vuelve yérica afuera lugar que pero bandolera se mantuvo para ganar por tres cuartos de cuerpos lo arca para el segundo el tercero finalmente devuelve yérica el resto atrás con ya si daje en el último lugar no 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 Gracias.